Domi, de la Swin, ¿cómo te puedo decir? ¿De las dos formas? Bueno, para los amigos, soy Domi, Domingo, y bueno, ya sabéis, pero me podéis llamar de las dos maneras, pero bueno, de la Swin, así nos entendemos todos. Perfecto, bueno, nuevamente en Río y con Soul Out, ¿cómo estás? ¿Contento nuevamente en Argentina? Pues sí, estoy súper contento, la verdad, es una alegría ver que la casa está llena hoy y que va a ser un fiestón, llevamos varios días ya con Domi y con todo el equipo comentando la jugada, ¿no?, de cómo se va a venir la fiesta. Estoy muy contento, para mí es una fecha muy importante, ya son varios años viniendo y bueno, hoy se venía un buen Soul Out y al final lo hemos conseguido y espero que, bueno, que aunque esté empezando a llover, se pare la lluvia y podamos disfrutar del todo hasta el amanecer. Igualmente, con lluvia bailamos todos, ¿eh? Bueno, eso ya lo sé, porque sé que a la gente aquí, a los argentinos, les gusta mucho la fiesta y sé que lo va a dar todo, llueva o no llueva. Bueno, y eso quería ir, ¿qué es lo que te gusta de Argentina y del público? Porque viste, todos los músicos, DJs, todos nos ven distintos. La verdad es que es la gran pregunta, ¿no? Todas las bandas y todo, ¿no? Siempre decían que Argentina es el público más caliente, que le gusta bailar y que, bueno, que son muy bailarines, ¿no? Como decían todas las bandas y, sí, la verdad es que Argentina es uno de los países donde más identificado me siento a lo que le llamaría pegarse una buena fiesta, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el público argentino es muy agradecido en la pista de baile y, bueno, para mí realmente es una de las plazas más importantes para la música electrónica y, bueno, la verdad es que siempre funciona muy bien venir a Argentina y la reacción del público. Bueno, se viene el primer lanzamiento de Rio Music Label, donde hay un EP tuyo. ¿Se puede contar algo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que se puede contar. La verdad es que, bueno, estuve unos meses hablando con Jay de que iban a abrir el sello de Rio. La verdad es que fue un proyecto que me llamó mucho la atención y me gustó. Creo que lo necesitaba ya, la casa, abrir un sello y, bueno, es un placer, ¿no? Poder participar en la primera referencia del sello. Tenemos un remix muy bueno también de Piza. Y, nada, a ver, espero que funcione mucho y lo probaremos también, así que estaremos de estreno. Y, nada, a ver qué tal, un larga vida el sello. Sé que va a funcionar muy bien porque está muy en manos de Jay, que es un crack. Así que, nada, a ver cómo reacciona la gente. Yo creo que viene, ¿eh? Y la última pregunta es, se viene a Europa la temporada ya, ¿qué onda las fechas? Se viene un verano bastante bueno, la verdad. Estaremos sobre todo en Ibiza, en Amnesia, con el Rogue. También vamos a estar en High, con Paco, con Know Here, que son fechas bastante importantes este verano. Y, bueno, bastantes festivales que ya se han cerrado y también creo que volveré por aquí, por Argentina y por Sudamérica algún fin de semana. Bueno, perfecto. Yo te libero para que hagas bailar a la gente ahora, ¿te parece? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is Jam 5. Gracias por ver el video. Gracias. This is... 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 This... This is... This... This... This is... This... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dispasión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!